Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Gran tristeza en el fútbol, se va a un grande. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Cavani y una despedida del fútbol inglés entre palabras emotivas y un gesto obsceno por insultos. Luego de dos años y 59 partidos disputados en el Manchester United, Edinson Cavani emprende la retirada del club inglés con el que no renovará su vínculo y buscará otros horizontes. Todavía no se sabe cuál será su destino y más allá de los rumores que hay sobre la mesa. Las chances ciertas por el momento son pocas y el matador, junto a sus allegados, deberán estudiar posibles ofertas de cara también a llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. Este domingo se despidió del Manchester United en el duelo ante Crystal Palace y más allá de tenerla. Oportunidad de disputar 90 minutos se marchó de manera agridulce de un fútbol inglés en el que marcó 13 goles, más los 6 que anotó con los Diablos Rojos por Europa League. Y es que el salteño realizó un emotivo posteo en sus redes sociales con una imagen que lo muestra saludando a los hinchas del Manchester United y expresó, tendría varias cosas para decirles, pero solo quiero que sepan que les deseo lo mejor en lo que viene. De todas maneras, a Cavani también le tocó vivir un momento complicado en la pasada jornada, pero con hinchas de Crystal Palace mientras se subía al ómnibus del Manchester United. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.